Bueno, la primera pregunta de rigor es si tuviste el programa de moviendo el muro. ¿En algún momento y qué impresión te dejó haberlo visto? Mira, me recuerdo haberlo visto, pero el recuerdo es muy vago en realidad. No lo tengo muy vívido el tema y las imágenes tampoco. No, por eso sé que tenía relación con la obra de Melania Iberich y de Gaspar Galás, que han estado siempre trabajando en las artes visuales chilenas, digamos, desde siempre, desde sus cátedras en la Católica de Chile. Y analizando de un comienzo cómo ha sido el fenómeno plástico chileno, pero no me acuerdo bien, fíjate. De lo que sí te debes acordar seguramente es de tu primer encuentro entonces, con Gaspar o con Milán. Claro. ¿En qué circunstancias los conociste? Bueno, yo los conocí cuando ellos llegaron a la Católica de Valparaíso, pidiendo que la editorial le editara su libro La Pintura en Chile, que como vimos en la segunda edición, casi la tercera si contamos el folletito ese, digamos que la segunda. Yo conocí el primer libro, que es un libro de historia de la pintura, chiquitito, muy modesto, pero muy sintético, muy bueno. Y, bueno, conversaron con las autoridades ahí y una buena relación entre las... Bueno, desde luego estamos hablando de dos universidades católicas, así que había un vínculo supuesto, ¿no? Y entonces se le aceptó la edición del libro. Yo estaba con Ennio Molteo en esa época. Ennio Molteo hizo todo lo que tiene que ver con corrección de texto y textos adicionales que se meten, ¿no? Que hay unos textos ahí que hablan de... que hablan de la situación del acta actual, etcétera, etcétera. Esos son de Ennio conmigo. Él lo escribía, nosotros conversamos. Bueno, así fue como los conocimos. ¿Y en esa época quién era el director de la editorial? ¿El director de la editorial era o Renato Carmona? Porque ya Oscar Luis Molina se había ido a Argentina, digamos, exiliado. O si no, me acuerdo el nombre del otro editor de la editorial. Pero no sería raro que fuera Renato Carmona. Perdona, vamos un poco más atrás entonces. Primero tu vinculación con la editorial. Tal vez eso sería interesante. ¿Por qué? O sea, te lo pregunto porque claramente el libro La pintura en Chile lo insertan ustedes en una colección, que es la colección de los rescates. Sí, claro. Que tenía una línea de precisamente a rescates, se habían hecho los libros de Lucas, de ver... Sí, sí, sí. Y obviamente el 73 es un par de aguas de esa situación. Claro. Cuéntanos de más atrás entonces. ¿Cuándo tú llegas ahí a la editorial? Mira, estaba Oscar Luis Molina, no sé si lo conociste tú, profesor de castellano, de la misma católica, que hizo un estudio en España, en Barcelona, que es la cuna de la cosa editorial en España, ¿no? Muchos movimientos, muy ricos, sexo barral y qué sé yo. Con José Miguel Vergara, que era dueño de Pomaire, ¿te acuerdas? Ahí hizo algunos trabajos y el sexo barral también. Se metió mucho en el mundo editorial. Se especializó como traductor y escritor, a mi modo de... Pero sobre todo es un gran traductor. Bueno, después se vino para acá y... Alar estaba en la onda de crear una editorial, Raúl. Y este hombre era el indicado. Porque sabía todo, no solamente la parte administrativa o ejecutiva, sino también la parte literaria, la parte de contacto con los autores. Era el hombre especial para eso. Y Oscar empezó a formar esta editorial y empezó a llamar gente que pudiera servir. Y en esos tiempos, el año 70, 1970, cachate tú. Yo era arquitecto, hacía casas. Casas que todavía no se caen. Pero entonces Oscar me dijo, oye, lo que pasa es que aquí se hacen libros con tapas tipográficas. Puro texto. Y nosotros empezamos a sacar imágenes. ¿Por qué no me hacían una portada? Porque él sabía que yo me dedicaba un poco a la parte plástica. Claro, le dije. Entonces me empezó a dar temas y empecé a hacer portadas en colores, desde luego. Y con imágenes, por ejemplo, un libro sobre Balmacea, la revolución de Balmacea. ¿Cómo se llama? Buenas noches a los pastores, Patricio Manser. Uno sobre la responsabilidad del escritor, creo de Jara. Y empezamos entonces a meter imagen y color. Porque estaba la televisión en color en ese momento. Entonces nos estaba dejando atrás. Era una competencia muy fuerte. Había que meterle color a los libros. Y ahí armamos un equipo improvisadamente. Yo dejé la arquitectura. Con dibujo. Un equipo fotográfico salvaje que tenía Juanito Hernández. En Cerro Barón. Muy completo. Con ampliadoras. Y Juanito era el rey de los trujos. De los altos contrastes. De una serie de cosas que hacía Juanito Hernández. Que son similar a lo que hace el photoshop. Juanito en su boliche. Te hacía todo lo que se hace hoy día. En colores y en blanco y en negro. Y empezamos a trabajar y a producir el libro. Y a Oscar Luis se le ocurrió la idea esta. Yo en esa época edité un libro que se llamaba El Paraíso Uno. O sea, escribí un libro que venía de mi memoria. De título. De arquitecto. Que era como El Paraíso Uno. Que era como una historia. Una recopilación de El Paraíso. Desde su descubrimiento hasta más o menos la independencia. Con texto. Yo no escribía nada. Sacaba fragmentos del libro. Y ponía mono correspondiente. Y organizaban capítulos. Y bueno, aceptaron ese libro. Y me dijo Oscar. Mira, a este libro le vamos a poner. Que pertenece a la colección. El rescate. Y aquí vamos a iniciar una línea editorial. Y en realidad que en ese tiempo. En Valparaíso no había nada de rescate. Ahora hay mucho. No había el patrimonio. O sea que esa idea de Oscar. Fue muy potente. Muy visionaria. Porque hicimos muchos libros después. Fíjate que después de ese libro. Había unos apuntes porteños. Me encontré un día con Lucas. En el Vionés. Tomando cafecito para variar. Y le dije. Oye viejo. ¿Qué te pareció mi libro de Valparaíso Uno? Y se llamó uno. Porque iba a ser dos, tres, cuatro, cinco. Bueno, me dijo. No, no es tan bueno. Le dije nada. Mira, me dijo. Lo bueno es que abre el camino. Tal cual. Entonces, él sacó sus apuntes porteños. Sus apuntes bien amarilos. Después sacó un libro. ¿Cómo se llamaba ese? Valparaíso y otros lugares. Que lo trajo Alfonso Calderón. Pero que era de Joaquín Eduardo Arbello. Con monos de Lucas. Mira qué combinación. O sea, había muchos juegos ahí de artistas y de escritores. Bueno, Lucas produjo bastante la editorial. Y en esa línea. O sea, esa línea agarró al tiro. Porque se veía que Valparaíso, desde el punto de vista histórico, estaba totalmente desamparado. Que después del terremoto, todos quisieron olvidarse. Psicosocial, psicofísico, el terremoto. Fue una cosa terrible. Todos querían alberarse a Valparaíso. Y venirse a viña a los que podían. Entonces, poner una conexión de ese tipo era volver a reconquistar y recuperar ese mundo que se había ido. Que era un mundo, por lo demás, espléndido. Porque Valparaíso, en su época de oro, era una ciudad fantástica. En Chile era América Latina, digamos. Con mucho contacto con Europa, con el resto de América, con Estados Unidos. Un gran puerto, digamos. Y, bueno, y tanta gente que se venía inmigrantes. Si me parece que no es inmigrante, todo el mundo tiene un apellido extranjero. Buscándolo un poco. O si no, un nombre. Que es otra manera de ser mestizo, ¿no? Ser mestizo cultural, digamos. Si tú te llamás, yo me llamo Alan Brown. Soy Alan Brown Escobar. Yo soy un mestizo sanguíneo. Pero hay otro que se llama, por ejemplo, Joyce López. Es mestiza cultural. O sea, sus padres tienen una vocación por el Joyce, que viene de Estados Unidos, a las películas, no sé. Pero hay un amor hacia las cosas de afuera. Cuéntanos un poco de esa circunstancia, digamos, ya en concreto. O sea, las autoridades, a lo largo de este libro, convengamos que estamos con rector delegado. Estamos en una situación difícil. Y, de hecho, yo, conversando con Gaspar y Milán, ellos dicen, en la Católica de Santiago no tuvimos chance. No, me imagino, claro. ¿Tú te acuerdas, más o menos, por qué aquí sí hay chance y editorialmente qué tuvieron que hacer para que esto finalmente llegara a puerto? Fíjate que aquí no fue muy estricta la cosa. No fue muy estricta, aunque sí, por supuesto, se notó la mano dura. Desde luego se echaron al Océano Pacífico varias cantidades de libros. Entonces los canadieneros pescaban, los tiraron a la mano. ¿Por qué no hicieron cuadernos con esto? Hubiera sido más útil. Libros que no eran tan polémicos. Bueno, algunos políticos, pero otros no tanto. Se hicieron libros también partidarios de Pinochet, por ejemplo, lo que se llamaba De Cristo a Marx, de un cura blanlo. ¿Qué era el cambio de un niño que pasaba del cristianismo al marxismo? Y otros libros terribles, pero... Otro libro que escribió un oficial de la Armada que se llamaba Largo Metraje en el marxismo, como una novela. Sí, un guión para hacer una cuestión de televisión, no sé, pero no era para editarlo. ¿Y por qué sucede eso? Fíjate que, porque, como te digo, seguimos haciendo cosas que tocaban el tema político, por supuesto, sin hablar de Allende y la UP, y también del otro. Y este libro realmente no te podría decir por qué, cómo entró. Tampoco es muy cargado para la política. No, no tiene cosas muy agudas contra la dictadura. Saben lo que sacan personas, como chile pintores, Balmes, por ejemplo, o la Rosa del Brú. Pero los temas no son... Si tú ves, no hay fusilamiento, cosas así. No es agresivo al régimen. Yo creo que por eso fue. ¿Y el hecho de que materialmente fuera tan lujoso? Porque, de lo que yo recuerdo, es el único libro que se hizo en esa materialidad. Sí, sí, sí. Nunca más. ¿Y por qué llegamos? No sé, fíjate, porque eso no lo decidí yo. Lo decidió el editor, que no... Me parece que era Renato, pero porque hubo otro después, otro editor, pero que ahora no me acuerdo el nombre en ese momento. así que me quedo en la duda. Porque se planteó como un gran libro, en realidad, porque la historia de la pintura en Chile, o sea, desde la colonia hasta nuestros días. Resultó que incluso pescaba un poco de la prehistoria, de la historia de antes de la independencia, los aborígenes. Entonces, se planteó como un gran libro, en realidad. y se hizo una buena inversión. O sea, desde luego el formato, pues el formato era un cuadrado. Creo que no se hacían libros así, ni se hacían tampoco. Es un formato muy elegante, muy... Y luego la cantidad de trabajo de cuachiquilomía, que se llamaba antes, bastante abundante, llamaban fotos, yo creo que la idea era esa, fíjate, y levantar la editorial también. Fue visionario el editor, ¿no? Que lamentablemente no me acuerdo el nombre en este momento, ¿no? Pues ha sido Renato, Renato fue muy empeñoso, fíjate, Renato Carmona, a pesar de que era del régimen, pero sin embargo fue muy... No me acuerdo bien. Y puestos ahora al contenido del libro, en alguna vez recuerdo haber conversado contigo de que tú propusiste muchas cosas gráficas digamos al libro en el sentido de que Galás e Iberis tenían pensado una historia del arte desde Santiago, que es Chile, y que muchas de las imágenes que aparece Valparaíso representado en la pintura, etcétera, fueron a sugerencia tuya. Cuéntanos un poco esa parte. No, yo traté de meter todos los goles posibles. Cuando se trataba del puerto, ¡pah! ¿Me entiendes tú? con cierta delicadeza para que los autores no se enojaran. Pero es que allí había muy buena pintura y nosotros teníamos muchas fotos. Así que... No, ellos fueron muy abiertos en el sentido de que se dieron cuenta que estábamos en Valparaíso, ¿no? En Santiago. ¿Y en concreto cómo fue ese trabajo? ¿Ellos entregaron los manuscritos y se los entiendieron o había un ida y vuelta, una conversa? No, había un ida y vuelta y ellos venían muy seguidos porque son muy conscientes estos dos. El jugo es lado y el italiano son como tabla. Y venían muy seguidos, muy amables, eran buenas personas. Nos hicimos muy amigos y ahí conversábamos. Ellos sabían material también. Bueno, ¿sabes? Lo que estábamos hablando, libritos chicos de primera edición, ahí ya hay material fotográfico. Bueno, ellos son profesores de estética de la católica de Santiago y las pares escultoras, además. Porque esa fue una de las bondades del libro, que ellos están en contacto con todos los artistas jóvenes de la época. O son sus discípulos o han sido sus discípulos o serán sus discípulos. Entonces, ellos están en contacto con ellos. Y entonces se consiguen fotos, pero los cabros salen corriendo a buscar en esa época diapositiva si lo van a publicar. Entonces había una cosa muy fresca. No es que tuvieran que recurrir a archivos y cosas. No, estaban en contacto con esta gente. Eso fue muy bueno. Se ve algo que está vital de ahí. De alguna manera este libro viene a ser el gran archivo del artículo. Mira, tú sabes que yo soy diseñador gráfico nomás. No soy historiador del arte. Me ha tocado tener contacto, claro. Para mí lo encuentro muy completo, fíjate. Salvo, claro, siempre faltan pintores y cosas importantes que no están, pero eso es parte de la vida del hombre, que faltan cosas, nunca está completa. Pero es bien completo. Y yo diría que en cuanto al aporte del paraíso en la plástica es bien completo también. Bueno, y eso gracias a nosotros en realidad, porque nosotros le hablábamos del rescate y toda esta historia y estuvimos muy de acuerdo. Tenía mucho material de Mori, de Juan Brasico González, en fin, tenía mucho material. y ellos aceptaron, siempre que calzara con el texto, naturalmente. Pero le encontramos el nexo y pum, vamos. Y ahí, leyendo los créditos, aparece un colaborador de esta edición que fue Michael Jones. Sí. No me di cuenta que todas las fotos que... Michael Jones trabajó bastante. Juanito Hernández, que era nuestro fotógrafo de cabecera, digamos, y Lars Iglund, que era un hombre que tenía un laboratorio de fotografía aquí en Viña. Bueno, y otro, bueno, de Combo, por ejemplo, en Santiago, que se gaya el maestro y quien más... Bueno, y conseguíamos fotos parciales de repente, gente que tenía diapositivas de Sommers, que lo... Cosas así. Fue bien, como te digo, a ver, como improvisado y bien como busquilla con los amigos, los compadres, ¿me entiendes? Consiguiendo las cosas o... Porque no teníamos ganas de equipo tampoco, ni mucha plata para... Pero conseguimos la gran cantidad de fotos... Sobre... Las del último tiempo, como te digo, fue a través de la Universidad Católica de Chile. Porque ellos... Pero en el primer tiempo muchas cosas que teníamos nosotros. Por ejemplo... ¿Y el rol de Leño en esto? Corrector de pruebas. Y escribió unos textos relacionados con el libro. Claro. ¿Es como la corrección del estilo? La corrección del estilo. Sí. Termina el libro, sale la imprensa, ¿cuál es la fortuna crítica que tiene esto? ¿Cuál es la recepción que tiene el estilo que es espectacular? No, muy buena, claro, muy bien. ¿Qué recuerdas de él? Recuerdo una opinión de un artista, fíjate, porque el día que lanzamos el libro en Santiago fue en la imprenta en que se realizó, que era la imprenta alfabeta, que era muy buena en esos tiempos. Y entonces el gerente de la imprenta puso la casa a patas para arriba para armar una fiesta, un festín gráfico editorial ahí y teníamos un salón enorme lleno de máquinas y en esta conversación en que corría bastante el traguido entonces yo estaba conversando justamente con Milano con Gaspar y se acerca un artista Ditborn Julio Ditborn este que hace a Eugenio Eugenio claro se acerca y les dice sin saber que yo era el diseñador les dice ¿cómo consiguieron esta y Gaspar le dijo no por puro amor nomás y en realidad yo soy un poco así fíjate aparte de todo como que nos entusiasmamos todos bueno y hacer la pintura en Chile estaba el libro de Romera por supuesto que es importantísimo pero este era un paso más allá muy digamos muy bien documentado por esta cualidad de estos dos profesores que son tan metidos en la salsa entonces tuvo muy buena recepción yo creo que la venta también fíjate por algo hicieron la otra edición y antes de eso hicieron Chile Arte Actual que lo se llama ese que era en blanco y en negro vamos a pasar a ese espera está el lanzamiento en Santiago en Santiago con la imprenta recuerdo infantil mío el lanzamiento en Valparaíso allá en Salvador Donoso ah claro al centro extensión de la Catolita exacto pero Carlos Bodoy que realizó la serie nos contó que él conoce a Galáez y a Milich acá ya Salvador Donoso por lo tanto también seguramente para la universidad fue un poco una apuesta de bueno nos hacemos cargo de este libro y después nos hacemos cargo del programa porque fue primero el libro el 81 y luego el programa el 83 la pregunta en concreto es había una relación me imagino porque una comunidad muy pequeñita entre ustedes en los trabajos en la editorial y el canal 4 si claro había un vínculo no muy mira no trabajando así como pero teníamos un buen nexo pero no tanto como que no me acuerdo yo mucho de Derribando el Muro no me acuerdo mucho de haber participado tampoco de que el libro de alguna manera si pide John para eso claro pero no más no más y luego en el año 88 aparece el segundo libro el segundo libro el segundo libro sí el director de arte sí y esa circunstancia fue distinta había menos plata de luego entonces fue un libro en blanco y negro yo cuando le dije a Federico Asler el escultor que lo íbamos a poner ahí como él había sido director de Museo Arte Contemporal de Amigos del Arte de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Chile Museo Arte Contemporal digamos heredó eso cuando Antunes se fue a Estados Unidos entonces yo había trabajado allá yo trabajé en Bellas Artes y y lo llamé para que me pasaron las fotos a Federico y me dijo mucho un libro de pintura y en blanco y negro voy a entenderlo oye pero si es de teoría de la pintura le dije yo además no tenemos plata pero ya vale ya que alguien escriba teóricamente sobre esto por último él no lo veía era así pero él es artista así que muy buena persona Federico pero no me entendió eso pero me dio los datos y todo ahí está ahí está ¿habían puesto la vara muy alta con el otro? claro 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 bueno entonces que nosotros funcionaba así en Chile bueno de repente ¿ah? de repente pasai aeronautos bueno Mercedes Benz después andai en bicicleta sin embargo hay una decisión editorial en el libro del 88 que es muy notable y que es ese cuadernillo en papel crash sí cuéntame un poco de eso seguramente se me ocurre a ti no sé sí se me ocurre a mí en realidad a ver lo tengo por ahí ¿no? oh no tú la trajiste fíjate que no era creo que eran eh era un cuadernillo entrevistas ¿no? no eran documentos periodísticos porque los autores Milán y Gaspar trajeron mucho material periodístico diario en que se referían a sus obras o a la pintura por ejemplo artículos sobre sobre por sobre digamos ¿qué es? yo Juan Francisco González o alguien más moderno o Paso que salía en el Mercurio o en otro diario y lo recortaban y lo pegaban y ese paquete lo trajeron pero nosotros veíamos que eso era como otra cosa que el texto que era un texto teórico no se trataba de las fuentes sino que se trataba de unas conclusiones entonces ese nos dimos el carácter de Papel Caf que fue un acierto en realidad porque el que no quiere leer eso no lo lee hay gente que no le interesa leer un artículo del año o tanto pero en fin queda la opción es un recurso gráfico además porque le da valor visual y táctil táctil sí eso lo lo hicimos ¿y ahí también hay una cuña porteña? yo siempre me preguntaba me lo imaginaba a lo mejor invento mío pero aparecen varios recortes del diario Unión artículos de Romulo III de los años 50 en referencia a las exposiciones de Girola todas las cuñas que podíamos meter aquí las metíamos y teníamos algún material o sea no estábamos tan descubiertos porque teníamos como llamamos la pasión por la ciudad era una frase un eslogan la pasión por la ciudad y con el niño los porteñistas en el café de Bavestrero que nos reuníamos entonces teníamos por ejemplo esa exposición que se hizo ahí en el Miramar de concretos argentinos relacionados con con Giroli con Godo nosotros teníamos fotos de eso por la por la universidad fotos inéditas que no las tenía nadie otras de Rómulo no sé teníamos todo un aspecto de cosas que que no al tener toque ellos sí siempre tratamos nosotros de marcar esta cosa el rescate nos marcó tratar de marcar el asunto del paraíso como chauvinísticamente bueno dale como tabla y estamos en eso todavía o sea y creo que el patrimonio en cierto modo esto fue como un huevo para el patrimonio salió el pollo después porque le hicimos a la historia a la novela a la pintura a la porteña empezó a aparecer este puerto además el nivel de la ciudad había un francés que decía que era el paraíso era una pequeña ciudad europea en miniatura bueno eso era en realidad por si un europeo llegaba aquí tenía todas las cosas que tenía en Fran en París o en Berlín o en Londres hablaba de tu idioma iba a tomar un trago un café algún café vienes era muy cosmopolita y una cosa digamos no una invasión de gente que llega sino que gente que llega acá buena onda incluso se casa con chilenas tiene amigos chilenos aprende el idioma arma un negocio aquí y no se va más es el historial de Valparaíso a lo más se van a otras ciudades cuando después el terremoto que hizo fue una cosa espantosa eso ya es otro tema entonces fue una gran ciudad en ese sentido fue como digamos dentro del registro de la ciudad europea Valparaíso fue una ciudad que estaba dentro del sistema una ciudad chica y en el fondo del mundo un fondo austral del mundo pero importante era la llegada además de los barcos que pasaban por el estrecho bueno eso es tan sabio y el estrecho y el Cabo de Horno son los lugares donde hay más naufragios en el mundo era el invierno y el infierno y de ahí partían al paraíso a Valparaíso que era una ciudad fantástica tranquila civilizada se hablan todos los idiomas usted compraba el diario de todas partes arquitectura también de todo italiana inglesa española te llevo de nuevo por tema el libro recientemente hace 10 años atrás se hicieron unas reediciones de estos libros tanto del Chile actual en una versión gráfica distinta bueno yo ya no estaba ahí ya ¿tú les echaste una mirada qué opinas de eso creo que no tiene no creo que no es que no tienen imágenes creo que creo que la edición del la pintura no tiene imágenes es puro texto nomás ¿tiene? ya pero muy reducido una cosa como que se jibarizó no en realidad no tengo buena impresión fíjate ¿y qué expectativas podrías tener tú ahora de lo siguiente? Gaspar y Milen anuncian que están escribiendo un nuevo libro se sabía que estaban 2.0 no sé cómo lo van a llamar ¿qué expectativas te haces de eso? ¿crees que todavía es necesario seguir ahondando en esto? yo creo que sí fíjate además que ellos fíjate que desde cuándo están en esto desde el primer desde el folletito que le imprimieron en Lord Cochran que es muy bonito esa agenda digamos yo la tuve también pero es un lujo y yo creo que es la agenda más bonita que he visto en Chile no he visto otra cosa mejor aunque sea más cara pero no he visto cosas mejores en impresión diseño ellos partieron ahí después partieron con su primera edición de la pintura en Chile después con la grandota y después no yo creo que tienen el centenpo en el mango tienen una línea que porque de repente como que se desconectaron porque el Milán fue director de Bellas Artes y ¿cómo se llama? y las partieron otras cosas pero ahora siguen en la misma línea en el fondo es lo mismo entonces yo les daría mi confianza absolutamente y son muy trabajadores muy son y al mismo tiempo son sueltos son tipos muy ¿cómo se llama? productores y al mismo tiempo simpáticos como te digo metieron creo que más fotos al paraíso que de todas partes del mundo es una maña nuestra esa pero la aceptaron la aceptaron y muchas las cosas que nosotros les dijimos nos trataron un poco como autores no como impresores digamos y con mucho respeto no yo tengo muy buena relación con ellos me parece bien porque saquen otra cosa ahora ahora son nuevas circunstancias y muy muy distinta perfecto libro ahora ah a las cosas mismas no 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 Gracias por ver el video.